Son muy pocos los que están dispuestos a salir a la calle a morir. Lo veremos. Yo creo que es una ingenuidad de tu país. En cambio, con ese evento de un fraude electoral, masivamente el pueblo va a salir a la calle. Además va a ser generalizado. No existe ejército y no existe policía, Jaime, que pueda contener en 153 municipios del país, en 140 mil kilómetros cuadrados, poder aplacar una fuerza popular que se toma... No, no, no existe. Sí existe. O sea, Nicaragua es una provincia venezolana en términos territoriales. Y el ejército venezolano ha demostrado que sí es capaz de aplacar, de sofocar y de masacrar a todos los que salen a la calle. Bueno, pero el ejército de Nicaragua tiene 10 mil personas. El ejército de Venezuela tiene 200 y pico mil. O sea, la diferencia es sustancial. Sí, pero Nicaragua tiene una población de 6 millones y Venezuela más de 30 millones. Sí, pero... Lo que te quiero decir es que... 10 mil contra 6, 100 millones es imposible de tenerlo. No puedo seguir con esta conversación. Te he dado generosísimos 25 minutos. Creo que estás profundamente equivocado al pensar que Ortega va a perder las elecciones libres y transparentes y va a entregar el poder. Dejo constancia pública de mi discrepancia. Creo que es un error. Yo creo, Jaime, que la presión internacional... Pero tú no has ejercido ninguna presión esta noche. Tú has venido aquí a decir que tenemos que esperar a noviembre del 21. No, no, no. ¿Eso es presionar? No, no. Me refiero a la presión internacional. La comunidad internacional... Pero tú te tienes que hacer cargo de tus palabras y de tus actos. O sea, tú le...